En EANA marcamos su mito histórico para la aviación argentina. Digitalizamos todas nuestras comunicaciones aeronáuticas. De esta manera, pusimos fin a la red analógica con más de 25 años de uso. Instalamos 5 nuevos voice switching en los centros de control de área de Ceiza, Córdoba, Mendoza, Comodoro, Rivadavia y Resistencia. Y 52 estaciones aeronáuticas avanzadas a lo largo y ancho del país. Lo hicimos sin interrumpir el servicio. La digitalización total alcanzada fortalece nuestros sistemas de comunicación y cumple con los máximos estándares internacionales. La aeronave en vuelo se comunica a través de una frecuencia principal que es captada por la estación aeronáutica más cercana. Mediante nuevos enlaces digitales MPLS, esta señal se transmite al centro de control de área correspondiente, logrando así una comunicación eficiente y efectiva. Si por alguna razón la frecuencia principal se interrumpe, por procedimiento se pasa a una frecuencia secundaria. De igual manera, cada estación aeronáutica avanzada cuenta con un backup de sus equipos transeptores, dos por frecuencia. En el caso de que el equipo principal tuviera una falla técnica, se activa automáticamente el equipo alternativo. Esto ocurrirá independientemente de la frecuencia por la cual se esté comunicando la aeronave con el centro de control de área. Además, ante cualquier dificultad que pudiera surgir en los enlaces MPLS, contamos con una alternativa satelital provista por ARSAT que garantiza la continuidad de la comunicación entre la estación aeronáutica y el centro de control de área. En cada uno de estos centros aplicamos tecnología de última generación y los sistemas Voice Switching instalados cuentan con backup en sus servidores, robusteciendo de esta manera la seguridad operacional. La modernización de nuestra infraestructura tecnológica fortalece el sistema, duplica las frecuencias y dispone de alternativas que garantizan redundancia, mayor cobertura y seguridad. 5 nuevos Voice Switching de última generación, 52 estaciones aeronáuticas avanzadas, 48 antenas VISAT satelitales, 48 enlaces MPLS de fibra óptica, 208 equipos de radio IP con segunda frecuencia. Lo hicimos en 24 meses de trabajo con una inversión de 13 millones de dólares. Lo llevamos a cabo gracias al compromiso, el profesionalismo y la dedicación de todo el equipo de ANA. ¡Gracias!